100% original ¿Por qué existirá la mentira? ¿La traición es engaño? ¿Por qué? Así destrozas mi corazón, falsa mujer ¡Y te lo dice! ¡Papritos y fernes! Con el arpa de Chatli García El estilo bonito Y los ídolos de Guari ¡Los auténticos! ¡Muévete nena, muévete! ¡Suavecido! ¡Ay qué rico! ¡Así! ¡Así! ¡Guepa! Traicionera ¿Por qué mi corazón? Manuel Ciccuente se aguda todo el mundo ¡Jejepa! ¡Vamos papito, vamos! ¡Mujeres arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Muévete nena, muévete! ¡Y nos vamos a Chiquián, querido! ¡Espejito del cielo! ¡Con la familia Garro! ¡Muévete nena, muévete! Fuerza mentirosa, ayer te vi en brazos de tu amante Mis lágrimas nublaron mis ojos, mi corazón moría de dolor Si me dejas verte ya, no quiero verte más Porque mi corazón, mi herido se quedó, de repente estás tú Que yo voy a llorar, llegará otro amor, al final mejor que tú Y ahora, mi amor yo te entregué, te di mi corazón Nunca nadie te amará, como yo siempre te amé Mi amor yo te entregué, te di mi corazón Nunca nadie te amará, como yo siempre te amé Ten presente mujer, nunca nadie te amará, así como yo te amé Nunca nadie te dará, lo que te di Para ti solita nena Estudios, mi corredor Lo máximo Y ahora, el show de nuestra colea Sabino, sabinas Para mi gente bonita de pollerías, rejilla y guaral Que rico Salud Tomasito Marquis Tomas O te vas Se mueve, se mueve Como se mueve Anitta Mamachita La familia roja flores, enchantar y barranca Sonido Sonido del futuro Sonido Sonido del futuro Sonido